Desmiento que se haya dicho de todo en la poesía, desmiento que hayamos hecho temblarles la alevosía. Procuro que si se hallaban tranquilos hasta este día, el canto entona desde ahora cosas bravías. Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana, para que florezca el aire ferviente de la mañana.